Así trabajan directivos, docentes y alumnos del nivel secundario del Instituto Río Paraná. Bueno, hola Roxana, ¿cómo están? Todo, gracias a Dios, muy positivo. Estamos ya a un mes del inicio de clase. En esta oportunidad queremos hablar un poquito del nivel secundario, cuyas imágenes ustedes podrán estar observando. La escuchamos, profesora. Bueno, el nivel secundario se desarrollan las clases en el turno mañana y tiene una particularidad como caracteriza a la institución en todos los niveles. Son grupos reducidos de alumnos y son desarrolladas las clases en las famosas aulas multimedia que hemos impuesto o hemos propuesto nosotros en la sociedad con realmente resultados muy positivos. ¿Cuál es el perfil del estudiante secundario y cuál es la orientación del título que reciben al finalizar? Bueno, nosotros pretendemos que el chico tenga una formación integral, como dice nuestro eslogan, y tenemos dos modalidades, las modalidades en economía y gestión y humanidad y ciencias sociales. Realmente formamos a los chicos en todo lo que sea una formación, como te decía, integral, y para eso implementamos los recursos didácticos más actuales, que en este caso son las aulas multimedia con internet, pantallas LED y computadoras en todos los salones, que permite que el chico aprenda de manera mucho más dinámica, ya que es un recurso que ellos tienen en cada una de las aulas. En la segunda mitad del año se trabaja con los microemprendimientos y siempre hay una expo que tiene que ver con el perfil del egresado. Así es, nosotros uno de los objetivos es formar a los chicos ya desde el nivel secundario en la importancia del trabajo, por lo tanto trabajamos durante todo el año en este proyecto que permite que los chicos puedan mostrar sus actividades o los trabajos que realizan durante todo el año en cada una de las áreas, y también en la exposición que se realiza a fin de año, mostrar este trabajo con resultados muy positivos todos los años. ¿Continúan abiertas las inscripciones? Siempre hay un lugar en todos los niveles, especialmente en esta oportunidad en el nivel secundario, pueden acercarse a nuestra institución de lunes a viernes de 7 a 21 horas en horario de corrido y les acercaremos o les explicaremos mejor nuestra propuesta.